La segunda hora de hoy de los 40 Global Show del domingo 10 de junio Sigo usando el hashtag 40GlobalShow142 Y vamos a empezar con el estreno en los 12 países Por primera vez simultáneamente en España y América Latina Suena en la radio, el single Esta vez Aquí está Cepeda, ojo, el Cepeda que llega desde España No confundir con el Cepeda colombiano Eres uno de los miembros del concurso de la Academia Operación Triunfo de España Del pasado año 2017 Aquí está, esta vez ha sido ya el número uno de ventas Tanto en España como en muchos países de América Latina Que ya no estás Y si pudiera gritarles que mienten Que lo llevamos escrito en la gente Que todo es distinto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!